Soy Daniela Belsi, estoy en la compañía de Eduardo Lousada de Acuña y vamos a compartir una canción de mi autoría que se llama Cosas que están bien que te abracen dos veces y no preguntes por qué que en la canción recuerde hacer el amor que un ritual sea el mate y otro pedir perdón que el banquito de la plaza tenga nombres con corazón y en la esquina el almacén que nació antes que Dios que mirarse a los ojos no sea solo pa' brindar hay cosas que están bien hay tanto que está bien hay silencios con vos hay historias con piel que hablan del caminando que el parral de la abuela te cuente historias de antes y el balcón de una amiga para llorar lo perdido que si hay viento del sur te despierte la inocencia que el andar de las noches regale tiempos con vos y el placer del viajar no sea solo pa' llegar que mirar que mirar pa'l costado mucho puede salvar hay cosas que están bien hay cosas que están bien hay tanto que está bien hay silencios con vos hay historias con piel que hablan del caminando y la hija y la es y la es y y Gracias.